Prende el fuego ya Prende el amor es así, que te hace reír y también sufrir Basta de llorar, esto debe, debe acabar Por tu bien mi amor, por el bien de los dos Este amor fatal, tan peligroso y sensual Debe terminar, prende el fuego ya Como agua de manantial, mis labios rojos Saciaron meses de amor y corazón Y nunca podré olvidarme de tus ojos Y nunca podré olvidarme de tu amor Prende el fuego ya Vamos a quemar este amor, prende el fuego ya Nada, nada debe quedar Debes comprender, el amor es así, que te hace reír y también sufrir Basta de llorar, esto debe, debe acabar Por tu bien mi amor, por el bien de los dos Este amor fatal, tan peligroso y sensual Debe terminar, prende el fuego ya Como agua de manantial, tus labios rojos Así a donde hace este amor, mi corazón Y nunca podré olvidarme de tus ojos Y nunca podré olvidarme de tu amor Como agua de manantial, tus labios rojos Saciaron meses de amor Saciaron meses de amor, mi corazón Y nunca podré olvidarme de tus ojos Y nunca podré olvidarme de tu amor Y nunca podré olvidarme de tu amor Porque te amo 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 Porque te amo